¿Por qué te viniste a vivir a Brasil? Yo creo que esa es una de las preguntas que más nos hacen a nosotros o a los que se fueron del país el por qué, todos quieren saber el por qué esa elección, por qué ese país, por qué todo Así que en este video te voy a contar por qué yo elegí venir a vivirme a Brasil me traje a toda mi familia y por qué específicamente pucios Esta historia con Brasil viene de familia, mi mamá vive en Brasil, mis abuelos vivieron en Brasil mis tíos vivieron en Brasil, mi prima vivió en Brasil, casi todo el mundo vivió en Brasil así que eso es, por eso me vine a vivir a Brasil ya No, hablando en serio, yo me vine a vivir a Brasil con 10 meses más específicamente vivía en San Pablo, desde los 10 meses hasta los 3 años, más o menos 2 años sin moneda mis primeras palabras fueron en portugués, así que ya ahí empezamos con algo brasileño Después me volví a Mar del Plata y en verano del 99-2000 no les voy a decir una fecha porque no me acuerdo, yo era muy chica, tenía 6 años mi mamá decidió venirse a vivir a Bucios Ahí fue que todo empezó, viví en Bucios hasta los 14 años y me volví a Argentina esos años acá en Bucios, la verdad que fue mi infancia, yo creo que no podría haber sido mejor es infancia libre, llena de naturaleza, llena de bichos, llena de todo o sea, es descalza en la playa, con agua es algo que yo estoy sumamente agradecida de que me haya pasado de tener la posibilidad de criarme de esa manera, de criarme con tanta naturaleza y nada, a los 14 años me fui a Argentina porque quería estudiar y en Brasil en ese momento no había mucha, no había mucha, no sé, no sé bien qué era, qué pasaba o no me acuerdo bien, pero no había mucha posibilidad de que yo estudie o sea, que yo haga un tarciario o una facultad que haga algo porque era solamente en Rio de Janeiro y todo privado y la verdad que somos tres hermanos y no daba así que a los 14 me fui a Argentina y a los 16 conocí a Matías, mi actual pareja a los 18 cuando nos hicimos mayor de edad oficialmente nos vinimos todo un verano acá a Brasil, a Bucios a visitar a mi mamá, supuestamente a trabajar, pero... nada, no se dio, vinimos a disfrutar y siempre quedó desde ahí, desde ese entonces, el chiste medio realidad de algún día nos vamos a venir a vivir a Bucios nos vamos a venir a vivir a Bucios, bla 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 Bucios, sí, Bucios, sí yo en ese momento estudiaba, así que no, no era la opción yo quería estudiar realmente bueno, en fin los años pasaron, la idea siempre estuvo a los 19 nos compramos un perro Mex, todavía está vivito y coleando un dobo argentino más específicamente entonces era como que cada vez poníamos más raíz en Argentina a los 21 tuvimos nuestro... no, a los... perdón a los 20 nos compramos la otra perra Arena, otro dobo argentino está por ahí, después se los muestro si quieren a los 21 quedé embarazada de Santino y ya era como que cada vez más estar asentado en Argentina a los 24 me recibo de maestra jardinera y nace, a los 15 días de que me recibo, nace Vito el hijo, el que ahora tiene 5 años y ahí fue como que ya está, tipo, la parte de Argentina estábamos bien, estábamos los 4, estábamos... éramos... estábamos ahí, con los perros, con todo la idea de Brasil estaba, pero ya era como que teníamos mucha responsabilidad ya no era más algo de decir, bueno, vamos, vamos a ver qué onda porque ya teníamos los perros, ya teníamos los nenes era como que, ¿qué hacemos? o sea, no... los perros no dejarlos bueno, en fin más o menos a los 25, cuando yo ya estaba... ya me había recibido y así un año y pico desde que no había conseguido trabajo me empezó a picar eso de que veía como los chicos se estaban criando y yo decía, no, no, yo quiero que estén más en contacto con la naturaleza que estén más... que vivan un poco más de lo que viví yo más en patas, más libres, más calor entonces me empezó a picar el bichito de decir che, nos vamos a Brasil, nos vamos a Brasil bueno, cuando yo tomé coraje de decirnos, listo, nos vamos a Brasil porque según su fuente, por Matías nos hubiésemos ido antes cuando yo tomé ese coraje, ese coraje teníamos un grave problema para nosotros que eran justamente nuestros perros nosotros no tenemos dos caniches tenemos dos dogos argentinos en ese momento pesaban 50 y 54 kilos y llevarlos en avión la verdad que no era algo que podíamos no se aconseja, como se dice, no se aconseja sedar a estos perros de ese tamaño ya eran perros adultos, ya tenían 5 y 7 años me parece entonces decíamos, ¿qué hacemos? nos queremos ir, pero los perros no teníamos a dónde llevarlos ¿cómo llevarlos? hasta que se nos ocurrió una idea así que si quieren saber cómo trajimos a los perros porque están acá, después se los voy a mostrar déjenme en los comentarios que les hago otro video con ayuda de Matías, porque el que los trajo fue él una pausa para mostrar esta belleza ella es Arena comparte conmigo el reinado de esta casa y él es el viejito Mex tiene casi 10 años en fin, bueno, trajimos a los perros trajimos a los chicos y vinimos a vivir acá si hay algo que yo escuché y creo que me lo apropié es que uno tiene que volver a los lugares en los que fue feliz yo creo que eso me pasó con Bruce yo fui muy feliz y tuve una infancia muy pero muy feliz acá muy libre muy... no sé la verdad que yo soy muy agradecida por la infancia que tuve y creo que eso fue lo que más me pesó en venir cuando me hice... cuando me hice cuando me transformé me convertí en mamá yo quería que mis hijos vivan eso que revivan esa parte natural esa parte libre esa parte inocente que todavía tiene bucios así que nada yo creo creo muy seriamente en eso de que hay que volver a los lugares que uno fue feliz y por eso estoy acá por eso traje a mis hijos por eso por eso traje a mi familia a mis perros algunos de los motivos los cuales ¿escuchan? ese es un motivo con el cual me vine hay monos esos son monos son monitos uno de los motivos los cuales decidimos venir a vivir a Brasil era que teníamos varias cosas a nuestro favor ¿como cuáles? el principal era nuestra fuente de ingresos Mati no tiene un trabajo en el cual necesitas estar en un lugar si si no solamente necesitas una computadora y una fuente de internet entonces ya eso nos facilitó bastante porque ya no era tirarnos a la pileta teniendo dos hijos y haciendo semejante viaje creo que eso fue como que un abanico de posibilidades que nos había otra de las cosas es que mi mamá mi mamá vivía acá o sea me mudé cerca a mi madre viví tantos años lejos de ella y ahora estamos acá otra de las cosas es que yo ya conocía el lugar yo no es que me fui a un lugar de que no conocía que o sea yo ya sabía tenía el ritmo entendía el lugar lo conozco como la palma de mi mano así que eso yo creo que eso es lo que fue a favor nuestra otra de las cosas es que por ahí no lo contamos o no lo dijimos mucho es que no sabemos si bucios es para siempre esa es la realidad pero si sabemos que bucios es para este momento de nuestras vidas esta infancia de los chicos estas edades que tienen los chicos ahora yo creo que es una edad ideal para los más chiquititos para 14 15 años hasta por ahí después quien sabe a donde nos iremos esperemos que lo podamos compartir con todos ustedes ahora estamos en bucios hace 3 años y un mes pero yo ya ya bucios es parte de mí es parte de mi corazón si mi corazón está completamente dividido y completamente enamorado de bucios también así que que me pudo haber dado bucios el año pasado en 2020 si en 2020 nació mi bucianito Fausto así que ahora somos una familia de 5 con 2 perros espero que les gusten este tipo de videos y nada me quería presentar sentí esa necesidad de presentarme de contarles un poco sobre nosotros quién está por tras de esta cuenta ya van a ir apareciendo seguramente los chicos Matías los perros de a poco todo se va a aparecer primero tienen que perder un poco la vergüenza nada espero espero que les haya gustado de corazón gracias por ver hasta acá nos vemos en el próximo video chau chau